Los ojos de la ciudad realmente no descansan. Esta semana nos traen incidentes y delitos detectados en la provincia de Satipo y todo para nuestra secuencia, en La Mira. Dos agentes del serenazgo intervienen a un taxista, mientras un tercer efectivo los observa. La presencia de la autoridad municipal se debía a que en ese paradero, los conductores siempre se pelean por los pasajeros. Uno de ellos intenta justificar la gresca que constantemente se da mientras otro vehículo sale del lugar. En ese momento, el chofer intervenido ingresa al local de la empresa de taxis, pero nota que otro conductor aborda el vehículo como queriéndoselo llevar. Un sujeto lo retiene y el intervenido reacciona violentamente, desatándose de una pelea en plena vía pública. Empujones y patadas por doquier. Una mujer intenta separarlos y el serenazgo también. Los agentes sujetan al agresor, pero éste logra liberarse. Los agentes llevan al agresor y a la víctima hacia el paradero para calmar los ánimos. Los curiosos no faltaban. Finalmente, el agresor es subido a la unidad para ser trasladado a la sede policial por su violenta acción. Peleas que se han vuelto muy comunes en este paradero, y todo por ganar pasajeros. Una realidad que no es ajena en nuestra capital, donde el transporte en general es un caos. Pero tenemos más. Noten que un sujeto con gorra camina por la acera. En su camino hay una mototaxi estacionada. Él no pierde tiempo y se detiene a revisar el vehículo. Al interior había una pareja que dormía plácidamente. Obvio, también estaban en tragos. El ladronzuelo rodea a la unidad como asegurándose que estén inconscientes, pues no quería fallar en su robo. Ya más seguro, mete medio cuerpo a la parte trasera de la mototaxi y comienza a pulsear a sus víctimas. Observe cómo sus manos se deslizan para lograr su cometido. Una de las víctimas como que se despierta y el delincuente se pone nervioso por lo que sale de la mototaxi. Pero él no iba a perder, así que nuevamente lo intenta y logra tomar el bolso. Se lo esconde bajo la casaca y empieza su retirada muy tranquilo sintiéndose ganador. Pero como a los ojos de la ciudad no se le escapa nada, una unidad del serenazgo ya estaba en la esquina esperándolo. Él se pone nervioso, y peor aún, porque un sereno junto a su unidad van tras él. Ya perdido, el delincuente se detiene y pone cara de yo no fui. Tras esta oportuna intervención, al torpe ampón solo le queda sacar el bolso que había robado. Luego se dirigen hacia las víctimas que seguían durmiendo, evidentemente no se habían dado cuenta de lo que había sucedido. El delincuente se pone a un costado y todavía se estira el alcornoque. La pareja reacciona y se da cuenta de lo sucedido. Los serenos rodean al ampón, que quería pasar piola, pero es tarde, ya está perdido. Un torpe robo que demuestra cuán atento están los ojos de la ciudad. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? Hola Pablo. Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. Marce, nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma ProSegur hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma ProSegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me harán trampa. ProSegur Alarmas. Ha llegado la hora de despedir el programa y como siempre no podemos irnos sin agradecer tu confianza y preferencia. Como bien sabes, esta lucha que le declaramos desde un inicio a la delincuencia no tendría resultados positivos sin tu gran aporte. Asimismo, le enviamos un abrazo fraterno a todos los que nos ven en el extranjero gracias a Sur Perú. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esto te permitirá mantenerte informado sobre los contenidos de nuestra programación, las novedades que tengamos para ti y además podrás ver todas las capturas y ediciones que te hayas perdido de nuestro programa. El número de WhatsApp de Alto al Crimen sigue a tu disposición para que nos hagas llegar cualquier información o alguna denuncia. Dios mediante nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Cuídate mucho. Chau. Alto al Crimen llegó gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro.